...museos. Aquí estamos utilizando datos del greco, porque en el pasado hicimos una consultoría general para utilizar estas tecnologías para el greco, en el cual se está catalogado toda palabra del greco y podemos aquí ver objetos y relaciones semánticas. Por ejemplo, a partir de este cuadro, de lectura en la faula, podemos ver cómo el greco fue capaz de establecer una residencia distinta de ese mismo cuadro, que se encuentran en distintos museos, y además establecer similitudes con otras obras, porque evidentemente se sintió muy orgulloso del resultado que había logrado mediante ese efecto de claro-oscuro, que quizá atribuiríamos a Caravaggio, pero es del greco, en el cual ilumina la cara del joven. Todavía más claro, desde el punto de vista de la reutilización de información, es esta que les muestro a ustedes. No hace un mes que la Paul Geithy editó de forma enlíquita pendenta su tesaurus de arte y arquitectura. Inmediatamente lo hemos cargado dentro de nuestro programa. Como saben ustedes, es un tesaurus riquísimo, aunque en mi modesta opinión se notan un poquito a dos años, y tiene una ventaja de que es multilingüe, es decir, tiene carezamiento ese en español. Aquí he creado un registro en el programa Digimus, en el cual, no sé de todo bien, más abajo, las materias y técnicas que hemos utilizado son materias que están tomadas directamente del tesaurus del hospital.